En Barcelona está Alberto Peláez. Alberto, muy buenas noches allá en Barcelona. Adelante con tu reporte. Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, estamos muy pendientes de una comparecencia del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, que está prevista para las ocho y cuarto tiempo de Madrid, es decir, dentro de excesamente cinco minutos, para explicar en el Palacio de la Moncloa cuáles van a ser los pasos que van a seguir el gobierno de la nación una vez que se haya puesto en práctica este artículo 155 de la Constitución y que solamente quedaba la rúbrica del Rey y, posteriormente, oficializarlo en el boletín oficial del Estado. Una vez que todo esto ocurra, que va a ser hoy mismo, no lo están dejando para mañana, a quien hacerlo de una manera urgente, vamos a saber cuáles van a ser las primeras medidas. Por eso estamos a la expectativa de lo que diga el presidente del gobierno dentro de cinco minutos, como te comentaba ahora, Raúl. Por otra parte, comentar que efectivamente la plaza de San Jaume, los eledaños de la plaza de San Jaume, el Parlamento Catalán, las cercanías del Parlamento Catalán, la plaza de Luis Compáins, etc., efectivamente estaba atestada y está atestada de muchos independentistas, miles de personas que han salido para abrazar, para celebrar la proclamación unilateral de independencia, que, por otra parte, es ilegal, pero en el resto de Barcelona, ahora mismo que me encuentro en la plaza de Cataluña, está todo mucho más normal. Hay mucha menos algarabía, en el sentido de que no hay tanta gente con las esteladas, ni con pancartas, no, la gente sigue llevando una vida normal. Ahora, lo que vamos a tener que ver, o lo que seremos testigos, dentro de unas horas o mañana, en las próximas horas, es cómo se articula este artículo 155, por una parte, y por otra parte, cómo lo va a entender, no tanto el ciudadano catalán, sino el ciudadano catalán que ha apostado por la independencia. Porque una cosa es que le gobierne su presidente, que es el presidente catalán, hasta ahora todavía, Carles Puigdemont, y otra distinta es que lo hagan desde Madrid las autoridades competentes, ya que todo lo que hizo el presidente Puigdemont fue una ilegalidad tras otra ilegalidad. De esa manera, hemos llegado a un choque de trenes por parte de Madrid, es verdad, por una parte, porque hay una parte alícuota de responsabilidad, y por parte de Barcelona, por parte de Carles Puigdemont. Alberto, preguntarte, tras la comparecencia del presidente del gobierno, Rajoy, ¿se espera algún mensaje del rey Felipe VI? No es anunciado nada desde el Palacio de la Zarzuela, y suelen anunciarlo con tiempo, podría hacerlo, no creo, no me parece muy previsible, porque generalmente lo anuncian con tiempo, y quien tiene que hablar ahora mismo es el presidente del gobierno, y es el presidente del gobierno, porque al final el rey es el jefe de Estado, pero en España, con una monarquía parlamentaria, quien tiene la orden ejecutiva es el presidente del gobierno, el jefe del Estado, que es capitán general de los ejércitos, al mismo tiempo su majestad del rey Felipe VI, hace lo que le dice el Ejecutivo, es decir, la monarquía hay que pensar que es la que aglutina, o la corona es la que aglutina a todos los españoles, pero todos los dictados son hechos por el Palacio de la Moncloa, por presidencia de gobierno, lo digo porque mucha gente a veces, muchas veces algunas personas tienden a confundirlo, y es importante hacer la diferencia entre el rey y la figura del rey en este aspecto, y la figura que tiene el presidente del gobierno, que es el Ejecutivo, que es el que ejecuta todas las leyes que se llevan a la práctica. Raúl. Alberto, hasta ayer se hablaba de la posibilidad de que las medidas específicas, que ya conoceremos más adelante en cuanto a la aplicación del artículo 155, podrían ser muy sutiles, muy descafeinadas. ¿Sigue existiendo esta percepción o se podría llegar a extremos que implicaran la detención del presidente de la Generalitat, su procesamiento, o incluso la salida de la fuerza pública en Cataluña para contener esta presencia multitudinaria e independentista en las principales localidades catalanas? El Partido Socialista, Raúl, y menciono al Partido Socialista porque tiene una parte importante aquí, ha estado todo el tiempo al lado del gobierno, pero ha estado intentando atemperar a un gobierno que sabía que tenía que tener una mano firme en la aplicación de este artículo 155 y le pedía que fuera más descafeinado, como tú muy bien dices, más light, más laxo. Sin embargo, llegado a este punto, el gobierno del presidente Rajoy va a llegar unas medidas que desconocemos todavía el alcance de cuáles van a ser, pero efectivamente pueden pasar, de hecho, es más, seguramente tengan que pasar por, como tú decías, en primer lugar, la destitución y el cese del presidente de la Generalitat, de Carles Puigdemont, del vicepresidente de Oriol Junqueras y de los 12 consejeros. En caso de que continúen en sus puestos, porque ya han dicho que van a hacerlo y por lo tanto entrarían en un delito de rebeldía, que tiene años de prisión, no habría más remedio que efectivamente intentar quitarles de sus puestos una vez que ya están destituidos y que es Madrid la que va a gestionar la autonomía catalana, de manera que efectivamente, si puede pasar, que lo puedan aprestar en caso de que no se avenga a la legalidad vigente y que, con respecto a la policía, a la Guardia Civil, sería también muy frecuente, es muy previsible que fuera la que tomara los puntos neurálgicos. Me estoy refiriendo a aeropuertos, a puertos, a consejerías, a fronteras, etcétera, que hasta ahora lo han llevado los mosos de escuadra, la Policía Autónoma Catalana. Pero si la Policía Autónoma Catalana no hace los dictados de Madrid, del Ministerio del Interior, y va a hacer caso a lo que diga el destituido, dentro de unas horas, consejero de Gobernación Joaquín Forn, entonces, desde luego, será la Guardia Civil y la Policía Nacional quienes tendrán que restablecer el orden. Y es ahí donde habrá, o donde habría, lo digo en condicional, porque no ha pasado y esperemos que no tenga que pasar, pero es ahí donde podría producirse otro choque de trenes entre la Policía Nacional y la Guardia Civil, con los mosos de escuadra y tal vez con la población, porque no hay que olvidar que hay una parte no menor de la población catalana, y hoy se ha visto, que abriga y que abraza el independentismo. Y eso es un sentimiento, y contra los sentimientos no se puede gobernar. Ahora, también es verdad que hay una parte no menor de la población catalana que se siente española y que no quiere de ninguna manera esta separación. Una de las cosas que han conseguido tanto Carles Fusdemont como el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y todos sus acolitos, porque esto no es una cuestión de dos, sino que intervienen al final más actores, es polarizar mucho más a la sociedad española, dividir mucho más a la sociedad española y catalana, y especialmente a la sociedad catalana fracturarla mucho más, en una brecha que creo que va a ser insalvable en mucho tiempo, no solamente de meses, tal vez de años. Esa brecha social y luego una brecha económica que va a tardar muchos años en poder resarcirse. Por cierto, Alberto, y estamos ya esperando de un momento a otro la comparecencia del presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que ha habido, ya que mencionabas esta parte del económico, reacciones importantes. Me parece que en los mercados bursátiles reaccionaron negativamente, y los bancos catalanes que cotizan en la Bolsa de Madrid, parece que sus acciones se hundieron. Bueno, es que un día tan importante, tan negativamente histórico, como el día de hoy, en el que Cataluña simbólicamente, porque no tiene ningún tipo de vinculación jurídica, pero simbólicamente en un parlamento, que no hay que olvidar que es la soberanía del pueblo, se separa, repito, aunque sea de una manera simbólica, es normal que los mercados estén con mucho temor. El dinero, al final, tiene mucha zozobra de lo que pasa, y lo que está buscando siempre es la seguridad jurídica y la seguridad de los mercados, y los propios mercados son muy miedosos. Ahora, eso es por una parte. Ahora, por otra parte, es el tema de Europa. Europa ya ha dicho de una manera categórica que apoya al presidente del gobierno, Mariano Rajoy, pero también el presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha dicho que tendría que tener mucho cuidado a la hora de aplicar el artículo 155, Raúl, porque ese artículo 155 indica que a lo mejor tiene que utilizar la fuerza y que tiene que ser muy medida, porque el artículo séptimo del Tratado de la Unión Europea dice de una manera muy clara que no se puede utilizar la fuerza contra la población civil a riesgo de tener que salirse de la Unión Europea. Y eso ya se lo ha advertido el presidente del Consejo, Donald Tusk, a pesar de que Angela Merkel, de que desde Londres, Teresa May, ya han cerrado filas en torno a la figura del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, y no reconocen esta independencia del presidente Puigdemont. Bien, Alberto, estamos justamente con una señal en vivo desde el salón donde se espera esta comparecencia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, lo que deberá ocurrir en el transcurso de los próximos minutos. Y bueno, pues en Barcelona, donde tú estás, me imagino que es clara esta fractura social de la que nos hablabas en algún momento. Están partidos por la mitad prácticamente. Completamente. Si aquí hablas con familiares, con amigos, yo que vengo con relativa frecuencia a Barcelona, el otro día estaba en casa de unos amigos catalanes, y me decían cómo hay familias, amigos de ellos, que no se hablan, incluso entre hermanos, entre primos, compañeros de trabajo, como te digo, familiares, vecinos. Claro, esto al final, cuando estamos en el 2017, cuando hemos enterrado, hemos echado tanta tierra de por medio durante tantos años de sufrimiento, después de una guerra civil y después de 40 años de dictadura, y todos esos fantasmas ya estaban enterrados, estaban soterrados. El hacerlo revivir de esta manera, pues hombre, es duro, es duro para todos los españoles, porque todos los españoles al final, los que hemos sido los últimos hijos de la dictadura o los primeros hijos de la democracia, todos vamos en nuestro ADN. Alberto, vamos a escuchar las palabras del presidente Rajoy en este justo momento. Gracias.